Música Con su venia señor presidente México como una economía emergente requiere de un balance de capital natural que permita planificar su desarrollo con base en una economía inclusiva, socialmente justa y ecológicamente viable No obstante, existe una preocupación importante sobre la fracturación hidráulica Reconocemos que ejecutar de forma errónea o equivocada un aprovechamiento de este tipo conlleva consecuencias sociales y ambientales graves e indeseables Ante la pregunta válida que hemos escuchado constantemente acerca de cómo se garantizarán las condiciones de seguridad ambiental para una actividad como el fracking se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en materia de hidrocarburos la cual en su artículo segundo incorpora entre otras a la LEGEPA, la LEGPEGIR la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre lo que implica su pletoriedad en materia ambiental y eso de inmediato implica para quienes no conozcan lo que es la supletoriedad que estas leyes van a regular temas como impacto ambiental y el cuidado para evitar la contaminación de nuestros mantos acuíferos Esta agencia tendrá como tarea primordial la prevención de desastres que se puedan ocasionar en cualquiera de las áreas asociadas en el sector hidrocarburos Su mandato principal será la regulación, supervisión e inspección relacionada con la protección del medio ambiente y la seguridad industrial junto con la Semarnat y la Profepa serán las encargadas de hacer cumplir las garantías constitucionales de derecho a un medio ambiente sano Asimismo, tendrá el peso y el carácter de una institución importante y rectora en el país la cual contará con capacidad jurídica para atender las contingencias y sancionar los posibles daños ambientales provocados por los mismos Debe quedar claro que la ley contempla diversas zonas de salvaguarda en las cuales no se podrán realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos lo que garantizará que no será devastado el territorio nacional como muchos aquí lo han aseverado En este dictamen, tajantemente se determina que dentro de las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos de exploración y extracción de hidrocarburos Y no olvidemos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que considera los conceptos de daño ambiental pero principalmente establece la obligación de restauración de las afectaciones a nuestros ecosistemas regulándose así muchos de los temores fundados relacionados con el fracking que se refieren a las externalidades y daños que tras un proceso mal ejecutado se pueden generar Y señores, esa es una ley que el Partido Verde peleó durante 17 años y eso solo nos habla de una cosa que nosotros tenemos visión de futuro para prevenir las problemáticas ambientales en nuestro país Compañeras y compañeros Debatamos en esta tribuna con argumentos sólidos y no bajo la confusión y el engaño Para ello, cito también un documento del Centro Mario Molina con respecto al tan controvertido tema del fracking El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles Si se produce de una forma tal que no se fugue ni se impacte negativamente a las personas y a los ecosistemas Puede ser un energético de transición que permita conducir al país hacia una economía de bajo carbono basada en fuentes de energía renovable y limpias A la luz de la experiencia internacional y en virtud de los avances tecnológicos recientes hoy en día en México es posible desarrollar el gas y el aceite de lutitas de forma segura y respetuosa con el medio ambiente Para ello, es necesario utilizar las mejores prácticas y tecnologías disponibles y contar con una regulación adecuada y una supervisión rigurosa y eficaz Y creo, señores, que los mexicanos tenemos la capacidad de hacer esto Hoy tenemos la oportunidad histórica de brindar seguridad energética a las generaciones presentes y futuras con un análisis económico real e integrando los costos al capital natural saldando además nuestros pasivos ambientales No entender, como lo han demostrado muchos aquí en tribuna que el manejo de nuestro capital natural es dinámico y sistémico implica nada más la seguridad de que hay quienes creen que no vamos a tener éxito ni viabilidad como país Implica que esas personas que han subido a asegurar un fracaso en la reforma energética están convencidos de que la única opción es seguir sumido a México en un populismo que tiene como bandera a la pobreza pero que no genera opciones reales para terminar con ella Diputada, la diputada Águila desea formularle una pregunta aunque ya se acabó su tiempo, yo no sé si la acepte Adelante Adelante, diputada Ha citado al centro Mario Molina En este caso quisiera que explicara a qué se refiere porque lo que hay es una opinión y esa opinión tiene 23 recomendaciones antes de que se aplique este método de la fractura hidráulica en nuestro país y todavía esas condiciones no están adecuadas en nuestro país para que se aplique entonces sí quisiera que dijera exactamente a qué se refiere en ese punto porque realmente solamente es una opinión y aquí la tengo en mis manos Con mucho gusto, diputada y me da gusto saber que estén considerando las recomendaciones y que se estén acercando además a los centros de investigación para tener argumentos sólidos Definitivamente, si leemos bien el documento habla de 23 recomendaciones para que las cosas se puedan hacer de la manera correcta y me parece a mí que es una apuesta muy negativa y de poca confianza hacia el sector de hidrocarburos hacia los técnicos y hacia los investigadores de nuestro país el creer y el estar convencidos que lo que hagamos lo vamos a hacer mal Creo que en México tenemos las capacidades para hacer las cosas bien Mario Molina, un premio Nobel de Química nos está diciendo qué recomendaciones hay que seguir para que las cosas se hagan bien Nos dice que de todos, de todos los hidrocarburos que son aprovechables en nuestro país el de gas natural, particularmente el de lutita es el que puede ser el más limpio si se aplica de la manera correcta y ahí establece las recomendaciones en lo que debemos de trabajar es en establecer que esas recomendaciones se conviertan en normas oficiales mexicanas y que garanticen que esta agencia que va a trabajar en la protección de nuestros recursos naturales en el sector hidrocarburos lo apliquen de manera correcta, diputada Gracias, diputada También la diputada Claudia Bojorquez perdón, Graciela Saldaña desea formularle una pregunta ¿La acepta? Adelante Adelante, diputada Gracias Solamente una precisión Esto se hizo el 26 de junio de este año y es del parte del centro de Mario Molina La precisión es no es que no se haga o no se deje de hacer La precisión va en el sentido en donde dice el fracturamiento hidráulico se ha desarrollado en forma muy rápida en Estados Unidos y es una tecnología que comparada con la actividad petrolera convencional es muy aparatosa utiliza mucha agua y conlleva numerosos e importantes riesgos ambientales por esta razón es una tecnología que ha encontrado posición de las comunidades afectadas y de los grupos ecologistas en Estados Unidos en estos y en todos los países en los que se han anunciado planes para utilizarla en algunos lugares se han establecido moratorias e incluso prohibiciones para la utilización Lo que me refiero es que todas estas recomendaciones las dice el centro de Mario Molina Aquí la propuesta que nosotros tenemos en cuanto a la ley es que se incluya también el principio precautorio que se pongan moratorias así como también se hicieron y nada más de manera bastante somera en Francia, Bulgaria, Rumanía, Sudáfrica, Alemania, República Checa, Argentina España, Suiza, Italia, Irlanda del Norte, Irlanda, Inglaterra, España, Australia, Canadá, Estados Unidos Si puede formular su pregunta Lo que voy es que se incluya en todo este procedimiento la fractura el principio precautorio y la moratoria como se ha hecho en todos los demás países porque ponderan el derecho a la vida el derecho a los seres humanos incluidos en el artículo primero y cuarto constitucional y en ese sentido concluyo a mis compañeras dentro de la misma Comisión de Medio Ambiente estarías dispuesta a que se incluyera esta ley dentro de esta reforma que tanto hemos discutido a pesar de todos estos inconvenientes y que además con todo respeto diputadas y diputados hay que explicarlo hay que explicarlo porque no podemos poner en riesgo la salud de los seres humanos incluidos la flor y la fauna nada más que me conteste ¿sí o no? Puede dar respuesta diputada Muy bien la respuesta es muy simple y es invitarlos a leer la constitución que marca que los convenios internacionales a los que México es firmante son de aplicación obligatoria y están considerados como ley estoy respondiendo diputada resulta resulta que gracias gracias a esa manifestación denle la oportunidad de que responda yo escucho a la diputada gracias a esa manifestación constitucional y bueno si no me deja hablar no aspiro a que lea la constitución ¿verdad? pero gracias a que la reforma constitucional implica que los acuerdos internacionales de los que México es firmante son aplicados por ley déjeme decirle que México es firmante de este acuerdo internacional que implica la aplicación del principio del cual estoy segura diputada y no se lo digo a la diputada Graciela porque ella sí conoce el concepto sino a la señora maleducada que no me deja terminar mi respuesta que seguramente no conoce lo que es principio precautorio no ha leído la constitución y pues desde luego que la respuesta es sí pero no es necesario porque ya está reconocida por ley al ser México un país signante yo los invito a que trabajemos por el bien común focalizando los costos ambientales a quienes los generen haciendo colectivo el bienestar y las utilidades de nuestro capital natural y que no estemos utilizando conceptos y argumentos que ni siquiera conocemos ya está en ley diputada lea la constitución lea lo que es el principio precautorio revise usted el documento del que somos ya firmantes desde hace muchos años y entonces va a entender que eso en este momento en nuestro país ya se aplica por ley muchas gracias diputada hay otras dos diputadas que quieren formularle preguntas gracias ya no ya no acepta las preguntas lo damos gracias Gracias.